Inició la competencia en el desvío de Vía San Carlos hacia las instalaciones del IJUVE de esta cabecera departamental donde compitieron niños, niñas, adolescentes y adultos. Hay un número significativo de estudiantes que están participando esta mañana y maestros también y maestras que han participado en esta maratón en relación al Día Internacional de la Juventud. Contentísimos por el hecho de participar en el acto y ante todo hoy que he estado observando el esfuerzo que hacen estos jóvenes y el sacrificio pues tomar ese mensaje. Yo creo que la juventud debe tomar ese mensaje de que para el éxito quiere perseverancia, constancia al igual que hemos observado en esta mañana a la hora de ver que ellos entran e ingresan. Estamos desarrollando un festival de juventudes del departamento de Morazán. Estamos en este espacio de articulación, la Asamblea Legislativa, MINED, INDES, INJUVE y PNC que también nos ha estado apoyando en este espacio. Un poco también para hacer el cierre final del Día Internacional de la Juventud que se celebra en el mes de agosto y dando las expresiones de las juventudes en todos los ámbitos de nuestro departamento de Morazán. Otra de las instituciones organizadoras fue las oficinas de la Asamblea Legislativa de Morazán donde la coordinadora de esa entidad también participó en el evento deportivo. La Asamblea Legislativa en coordinación con INDES e INJUVE estamos realizando este evento de la juventud ya que podemos ver muchos jóvenes entusiasmados y esto es importante para las instituciones también que pueda involucrar a los jóvenes en las actividades. Nosotros consideramos que tenemos muchos jóvenes muy buenos, de hecho el sábado llegamos de Honduras de un codicadero donde había muchos jóvenes también de Morazán participando en Honduras. Esta alumna del complejo educativo Rancho Quemado de Perquín obtuvo el primer lugar, además vale decir que vive en los ex bolsones ahora de Honduras. Ha llegado primero, te dejen mostrarlo aquí a la cámara, tenés el primer lugar. Sí. ¿Cómo te sentís? Muy orgullosa. Sí, sentí mucho cansancio y alegro. El Instituto Nacional de la Juventud de INJUVE fue la meta, allí mismo se realizó la premiación con la coordinación de INDES. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.